¿Qué haces ahí arriba desgraciado? Ven acá abajo Estamos sin linterna, es cierto Si, estamos sin linterna ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¿Qué viene? Señor Skneil Caracol Caracol Estaba un poco tieso Wey, 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 wey Nexo No, miércoles, me hizo miércoles ese wey Correle Nexo, Nexo, Nexo No me tropezcas Corre Nexo me dejó solo No sé dónde estamos, pero me está persiguiendo a mí Me tiene el agro, a mí el monstruo ¡Corre! ¡Eh! Acabo de ver a Nexo ¡Nexo! 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 ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Nexo! ¡Aaah! ¡Nexo! 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 ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Me agarró algo! ¡No! ¡Me agarró algo en el techo! ¡Nexo! ¡Llévate la cámara! ¡Llévate la cámara! ¡Llévate la cámara, Nexo! ¡Llévate la cámara! ¡Corre! ¡Corre, Nexo! ¡Llévate la cámara!